No te vayas así, dame un poco de ti, te lo estoy suplicando. Este amor sin igual, no se puede acabar, si lo dejas llorando. Yo te pienso querer, más bonito que ayer, y por toda la vida. Yo te voy a enseñar, como debes amar, cuando todo se olvida. Esta noche de amor, yo seré para ti, lo que tanto has soñado. Esta noche de amor, tú serás para mí, lo que nunca he encontrado. No te vayas así, dame un poco de ti, te lo estoy suplicando. Este amor sin igual, no se puede acabar, si lo dejas llorando. Te lo estoy suplicando, no me dejes llorando. Esta noche de amor, yo seré para ti, lo que tanto has soñado. Esta noche de amor, tú serás para mí, lo que nunca he encontrado. No te vayas así, dame un poco de ti, te lo estoy suplicando. Este amor sin igual, no se puede acabar, si lo dejas llorando. No te vayas así, dame un poco de ti. No te vayas así, dame un poco de ti. Mis amores, te vengo a cantar mi copla, ando lleno de ilusiones y quiero besar tu boca. Quiero decirte cositas que traigo dentro del alma, pero como son bonitas, quiero decirlas con calma. No te vayas así, dame un poco de ti. No te vayas así, dame un poco de ti. No te vayas así, dame un poco de ti. No te vayas así, dame un poco de ti. No te vayas así, dame un poco de ti. No te vayas así, dame un poco de ti. No te vayas así, dame un poco de ti. No te vayas así, dame un poco de ti.